Los próximos días las precipitaciones seguirán estando presentes dando episodios de tormenta durante la jornada del sábado, aunque también cederán terreno al sol y las nubes durante este jueves y las próximas jornadas del domingo y el lunes. En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 11 grados del sábado y los 18 que se llegarán a alcanzar el lunes. En el caso de las mínimas, se notará un ligero ascenso hasta llegar a los 5 grados el próximo domingo y después descender suavemente. Las rachas de viento de estos días rondarán los 20 kilómetros hora. Para hoy, las lluvias dan una tregua y ceden terreno a las nubes y el sol que se asentarán con mayor presencia por la tarde. La temperatura máxima se fijará en los 13 grados y la mínima en los 3. Las rachas de viento serán de 10 kilómetros hora de componente noroeste. Y mañana viernes se prevé el regreso de las precipitaciones a partir del mediodía. Los termómetros registrarán un ligero aumento de la máxima hasta los 14 grados y la estabilidad de la mínima en torno a los 3. Las rachas de viento serán de 20 kilómetros hora de componente sur. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.